Escúchame bien, que te amaré, para vivir siempre feliz. Oye mi pregada de amor, mi feliz de fe, me voy seguir de amar, desde que me estiré. Nada en la vida, pero en la excepción, me voy seguir de amar, desde que me estiré. Nada en la vida, pero en la excepción, me voy seguir de amar, desde que me estiré. Nada en la vida, pero en la excepción, me voy seguir de amar, desde que me estiré. Oye mi pregada de amor, mi feliz de fe, me voy seguir de amar, desde que me estiré. Nada en la vida, pero en la excepción, me voy seguir de amar, desde que me estiré. Oye mi pregada de amor, mi feliz de fe, me voy seguir de amar, desde que me estiré. Oye mi pregada de amor, mi feliz de fe, Vida de pie, de un sueño de amor Vida de pie, de un sueño de amor